El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, afirmó que en lo que va del 2019 se registran varios casos de ausentismo en centros escolares a nivel nacional, lo cual es tema de preocupación para los mismos, pues factores que intervienen en el abandono al estudio por parte de jóvenes son varios, entre ellos los tres asesinatos de los estudiantes en lo que va de este año. Sin embargo, ante este tipo de hechos, las autoridades del Ministerio de Educación están tomando medidas, ya que uno de los factores también más influyentes en dichos casos son los asaltos que se registran fuera de las instituciones, y las cifras exactas de casos de ausentismo o abandono en centros educativos se tendrán hasta el próximo mes, según Castaneda. Cuando hay hostigamiento a su presencia, a su viaje a la escuela, es obvio de que va a sentir temor, y eso puede generar en un momento dado, puede llegar a convertirse en ausentismo. Hemos comprobado con el modelo del plan El Salvador Seguro y con la expansión de las modalidades flexibles y la mesa de oportunidades educativas, muchos que habían abandonado el sistema educativo por ese tipo de hostigamientos han retornado. Entonces, lo importante es que tenga la oferta educativa en su lugar, para que en esa edad complicada, en esa edad de la curiosidad, ellos tengan asegurado estudiar. El Ministerio de Educación implementa diferentes estrategias en los centros escolares con los jóvenes. Asimismo, mantienen contacto con las autoridades policiales ante el tema de seguridad para el sector estudiantil. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Paola Castro para Punto Noticias de UO, El Salvador.